Disney Pixar Animation Studios ya no será lo mismo, John Lasseter quien fuera el director creativo de la compañía por muchos años anunció su salida de la empresa. Y es que Lasseter anunció ayer su salida del estudio y de Disney de manera definitiva antes que finalice el año. La decisión del creador de Toy Story se dio luego de un permiso de ausencia que duró seis meses, inició en noviembre del año pasado, luego del éxito de Coco, pero también tras ser acusado de acoso sexual.